...me emocionado porque existe. Esta es la segunda oportunidad en la que la Municipalidad contribuye con recursos a un evento que ha ido creciendo con el transcurrir de los años. Reúne a los más virtuosos maestros latinoamericanos, quienes junto a los artistas nacionales, otorgarán 27 conciertos para público en general y estudiantes, como si también 13 seminarios para quienes se interesen. En el fondo, la actividad del festival y del equipo que estamos trabajando tiene ya 25 años. Esto nace en una iniciativa, en un festival internacional en Alsacia, y este año vamos a entregar a la Biblioteca Nacional, en un evento que es una ventana hacia todo el mundo, en la web de la Biblioteca Nacional de Chile, vamos a entregar el archivo completo del festival para que sea exhibido, y la intención es que nosotros tenemos con este evento de la Biblioteca Nacional es tener el archivo más completo de la guitarra latinoamericana a nivel mundial. La buena acogida que ha tenido el público y los proyectos que están en carpeta son resortes del éxito que ha tenido la realización del festival, el que en Europa ya es calificado como uno de los mejores del mundo. Pero América Latina está entregando un gran aporte de la música, repertorio, técnicas y guitarristas al acervo de la guitarra mundial. Y la guitarra está viva en América Latina. En Europa ya tuvo su desarrollo y tuvo su máximo desarrollo, lo que nosotros llamamos la guitarra clásica. El futuro está acá. Y aquí, nosotros en Puerto Montt, insisto, con el apoyo de la municipalidad, estamos formando un polo importante de la música latinoamericana a nivel mundial. Y en el sentido de poder dejar que Guitarra de América se posesione, tal como lo ha hecho, por ejemplo, un evento tan importante como el temporal de teatro, a nosotros nos satisface. Como consejo estamos ya no poder hacer de que esto también se instaure en el tiempo y qué mejor con los mejores exponentes de Latinoamérica. Así que agradecido y contento porque esto se esté dando más aún en una sala que tiene, culturalmente hablando, algo muy importante como es nuestro espacio Sala Diego Rivera. Incerto, en este evento habrá también una gana especial para reunir colaboración que irá destinada al pueblo de México que se vio afectado por un fuerte sismo. También se sumarán otras actividades programadas entre el 10 y 29 de este mes.